¿Puedes recomendarme un buen restaurante? ¿Puedo actualizar mi currículum? ¿Has leído algún libro interesante últimamente? ¿Has leído algún libro interesante últimamente? Disfruto cocinando y probando nuevas recetas. Disfruto cocinando y probando nuevas recetas. ¿Cómo te mantienes activo y saludable? ¿Tienes planes para las vacaciones? ¿Tienes planes para las vacaciones? Estoy pensando en redecorar mi sala de estar. Estoy pensando en redecorar mi sala de estar. ¿Cuál es tu tipo de música favorita? ¿Cuál es tu tipo de música favorita? Let's plan a movie night with friends. Planeemos una noche de películas con amigos. Planeemos una noche de películas con amigos. Me gusta aprender nuevas habilidades en mi tiempo libre. Me gusta aprender nuevas habilidades en mi tiempo libre. ¿Tienes alguna mascota? ¿Tienes alguna mascota? No. ¿Puedes recomendarme un buen lugar para viajar? ¿Puedes recomendarme un buen lugar para viajar? Estoy emocionada por el próximo concierto. Estoy emocionado por el próximo concierto. ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Cuál es tu estación del año favorita? Let's organize a small get-together. Organicemos una pequeña reunión. Organicemos una pequeña reunión. I'm considering taking up a new hobby. Estoy pensando en comenzar un nuevo hobby. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Estoy pensando en comenzar un nuevo hobby. ¿Tienes algún consejo para aliviar el estrés? ¿Tienes algún consejo para aliviar el estrés? Disfruto dando largos paseos por la playa. Disfruto dando largos paseos por la playa. ¿Puedes ayudarme a encontrar un buen libro para leer? ¿Puedes ayudarme a encontrar un buen libro para leer? Probemos un restaurante nuevo este fin de semana. Probemos un restaurante nuevo este fin de semana. ¿Has probado la meditación para relajarte? ¿Alguna vez has probado la meditación para relajarte? ¿Has probado la meditación para relajarte? ¿Cuál es tu tipo de cocina favorita? 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 Estoy pensando en comenzar un pequeño jardín. Estoy pensando en comenzar un pequeño jardín. Estoy pensando en comenzar un pequeño jardín. ¿Tienes destinos de viaje favoritos? ¿Tienes destinos de viaje favoritos? Vamos a explorar la escena artística local. Exploremos la escena artística local. Exploremos la escena artística local. Estoy considerando aprender a tocar un instrumento musical. Estoy considerando aprender a tocar un instrumento musical. Estoy considerando aprender a tocar un instrumento musical. ¿Cuál es tu rutina de ejercicio habitual? ¿Cuál es tu rutina de ejercicio habitual? Me gusta asistir a actuaciones en vivo. Me gusta asistir a actuaciones en vivo. ¿Puedes recomendarme una buena serie de televisión para ver? ¿Puedes recomendarme una buena serie de televisión para ver? Necesito consejos sobre cómo planificar unas vacaciones. Necesito consejos sobre cómo planificar unas vacaciones. Organicemos un picnic en el parque. Organicemos un picnic en el parque. Organicemos un picnic en el parque. ¿Alguna vez has tomado una clase de cocina? Estoy pensando en adoptar una mascota. Estoy pensando en adoptar una mascota. ¿Cuál es tu actividad al aire libre favorita? ¿Cuál es tu actividad al aire libre favorita? Probemos una nueva cafetería en el vecindario. Probemos una nueva cafetería en el vecindario. Disfruto asistiendo a eventos culturales. Disfruto asistiendo a eventos culturales. ¿Puedes sugerirme un buen podcast para escuchar? ¿Puedes sugerirme un buen podcast para escuchar? Estoy considerando hacer voluntariado en mi comunidad. Estoy considerando hacer voluntariado en mi comunidad. Estoy considerando hacer voluntariado en mi comunidad. ¿Cuál es tu forma preferida de relajarte después del trabajo? ¿Cuál es tu forma preferida de relajarte después del trabajo? ¿Cuál es tu forma preferida de relajarte después del trabajo? Let's plan a weekend getaway. Planeemos una escapada de fin de semana. Planeemos una escapada de fin de semana. ¿Tienes algún juego preferido de mesa favorito? ¿Tienes algún juego de mesa favorito? Estoy emocionada por aprender un nuevo idioma. Estoy emocionada por aprender un nuevo idioma. Estoy emocionada por aprender un nuevo idioma. ¿Cuál es tu tipo de arte favorito? ¿Cuál es tu tipo de arte favorito? ¿Cuál es tu tipo de arte favorito? Vamos a tener una noche de película con amigos. Organicemos una noche de películas con amigos. Organicemos una noche de películas con amigos. Estoy pensando en organizar un club de lectura. Estoy pensando en organizar un club de lectura. Estoy pensando en organizar un club de lectura. ¿Cuál es tu película clásica favorita? ¿Cuál es tu película clásica favorita? Disfruto explorando mercados locales. ¿Cuál es tu postre favorito? Me gusta experimentar con nuevas recetas en la cocina. Me gusta experimentar con nuevas recetas en la cocina. Vamos a hacer un viaje de día para explorar atracciones cercanas. Organicemos una excursión de un día para explorar atracciones cercanas. Organicemos una excursión de un día para explorar atracciones cercanas. ¿Cuál es tu género de cine favorito? ¿Cuál es tu género de cine favorito? Estoy considerando tomar la fotografía como hobby. Estoy considerando tomar la fotografía como hobby. ¿Puedes recomendarme una buena clase de fitness? ¿Puedes recomendarme una buena clase de fitness? Planeemos un viaje de fin de semana por carretera. Planeemos un viaje de fin de semana por carretera. Planeemos un viaje de fin de semana por carretera. ¿Estas probado el sake japonés? ¿Has probado el sake japonés? ¿Has probado el sake japonés? ¿Has probado el sake japonés? Disfruto asistiendo a conciertos de música en vivo. ¿Cuál es tu tipo de flor favorita? Estoy pensando en unirme a un club deportivo local. Estoy pensando en unirme a un club deportivo local. ¿Tienes algún podcast favorito sobre ciencia? ¿Cuál es tu método preferido de relajación? ¿Cuál es tu método preferido de relajación? I enjoy spending time in nature. Disfruto pasando tiempo en la naturaleza. ¿Alguna vez has participado en una carrera benéfica? ¿Alguna vez has participado en una carrera benéfica? Estoy considerando empezar un blog. Estoy considerando empezar un blog. Me gusta explorar diferentes festivales culturales. Me gusta explorar diferentes festivales culturales. ¿Puedes recomendarme un buen documental para ver? ¿Puedes recomendarme un buen documental para ver? ¡Vamos a un día de playa con sol y arena! Organicemos un día de playa con sol y arena. Organicemos un día de playa con sol y arena. Disfruto visitando monumentos históricos. Disfruto visitando monumentos históricos. ¿Cuál es tu tipo de desayuno favorito? ¿Cuál es tu tipo de desayuno favorito? Estoy pensando en tomar la pintura como hobby. Estoy pensando en tomar la pintura como hobby. Let's plan a weekend camping trip. Planeemos un viaje de camping de fin de semana. Planeemos un viaje de camping de fin de semana. Planeemos un viaje de camping de fin de semana. Planeemos un viaje de camping de fin de semana. ¿Cuál es tu museo favorito? ¿Cuál es tu museo favorito? ¿Puedes recomendarme un buen lugar para mirar las estrellas? ¿Puedes recomendarme un buen lugar para mirar las estrellas? Quiero aprender un nuevo estilo de baile. Quiero aprender un nuevo estilo de baile. Organicemos un evento de limpieza comunitaria. Organicemos un evento de limpieza comunitaria. Organicemos una cena con amigos. Organicemos una cena con amigos. Me gusta asistir a talleres de bienestar. Me gusta asistir a talleres de bienestar. Estoy emocionada por explorar una nueva ciudad. Estoy emocionado por explorar una nueva ciudad. ¿Cuál es tu actividad favorita de invierno? ¿Cuál es tu actividad favorita de invierno? Estoy pensando en comenzar un jardín en casa. Estoy pensando en comenzar un jardín en casa. ¿Puedes recomendarme una buena serie documental? ¿Puedes recomendarme una buena serie documental? Disfruto probando nuevos sabores de té ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? He dejado mi trabajo. Planeemos un intercambio cultural con amigos. Planeemos un intercambio cultural con amigos. ¿Alguna vez has participado en un evento de catá de alimentos? ¿Alguna vez has participado en un evento de catá de alimentos? Estoy pensando en unirme a un club de arte local. Estoy pensando en unirme a un club de arte local. Organicemos una visita a un sitio histórico. Organicemos una visita a un sitio histórico. Me gusta visitar jardines botánicos. Me gusta visitar jardines botánicos. Let's have a picnic in the countryside. Organicemos un picnic en el campo. Organicemos un picnic en el campo. Siempre he querido aprender a tocar un instrumento musical. Siempre he querido aprender a tocar un instrumento musical. ¿Puedes recomendarme un buen lugar para observar aves? ¿Puedes recomendarme un buen lugar para observar aves? Necesito comprar algunas cosas en el camino a casa. Necesito comprar algunas cosas en el camino a casa. ¿Puedes echarme una mano con estos paquetes? ¿Puedes echarme una mano con estos paquetes? ¿Puedes echarme una mano con estos paquetes? I'm running a bit late, but I'll be there soon. Voy un poco tarde, pero estaré allí pronto. Voy un poco tarde, pero estaré allí pronto. ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Algo emocionante? ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Algo emocionante? ¿Te importarías si reprogramamos nuestra reunión para mañana? ¿Te importarías si reprogramamos nuestra reunión para mañana? ¿Qué piensas de comer para mañana? ¿Qué te apetece cenar hoy? ¿Qué te apetece cenar hoy?